Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta ocasión, y como es habitual en este canal, les quiero mostrar cuáles fueron las solicitudes de acuerdos y resoluciones discutidas y votadas en la sala de nuestra Cámara de Diputados durante el transcurso de esta semana, en concreto la que comenzó el lunes 6 de mayo del año 2024. Esta semana se votaron de este tipo de asuntos en las sesiones ordinarias del martes 7 y del miércoles 8. En la del martes 7 se votaron dos de este tipo de asuntos, siendo los siguientes. El primero, una solicitud de resolución por la cual se le solicita, valga la redundancia, al presidente de la república que promueva todas las medidas necesarias para dar a conocer a la ciudadanía y a la población en general la importancia de respetar y defender la libertad de expresión y de prensa como un valor fundamental para la democracia, comprendiendo que medios de comunicación opositores a la unidad popular asumieron un rol desestabilizador durante tal gobierno, voy a mencionarlo mejor, y en la dictadura utilizaron su influencia mediática como una herramienta para justificar la violación de los derechos humanos a través de divulgación de noticias falsas y montajes comunicacionales. Esta resolución fue respaldada por 66 votos a favor, 52 en contra y 8 abstenciones. Y la segunda resolución votada en esta oportunidad pretendía que se le solicitase al presidente de la república que la educación pública de las regiones en donde los servicios locales de educación, más conocidos como SLEP, instalados no han dado un resultado satisfactorio, vuelvan a ser administrados por los municipios o corporaciones municipales proponiendo las modificaciones legales que sean necesarias. Esto fue rechazado, dado que se concitaron 51 votos a favor, hubo 54 en contra y 25 abstenciones. Durante la sesión ordinaria del miércoles 8 de mayo se votaron tres de este tipo de asuntos, en este caso todas solicitudes de resolución, siendo la primera de ellas la que le solicita al presidente de la república que realice todas las adecuaciones legales y reglamentarias para disponer la obligatoriedad de instalar en los recintos penitenciarios sistemas de inhibición de aparatos tecnológicos, abre paréntesis, celulares, ipad, tablet, cierre paréntesis, a fin de disminuir los delitos cometidos desde las cárceles. Esto fue respaldado por 127 votos de manera unánime. En segundo lugar, se le solicita al presidente de la república disponer a la brevedad el envío de un proyecto de ley que otorgue a los trabajadores asistentes de la educación un día de permiso con goce de sueldo, con ocasión de la conmemoración del Día de los Trabajadores de la Educación que se celebra todos los 1 de octubre de cada año. Esto fue respaldado por 98 votos a favor, 22 en contra y 4 abstenciones. Y en último término, se le solicita al presidente de la república que se aumenten los recursos asignados a las corporaciones de asistencia judicial en la próxima ley de presupuestos con el objetivo de aumentar el alcance de los servicios de solución colaborativa de conflictos que ofrecen, abre paréntesis, línea SCC, cierre paréntesis, siendo esto respaldado por 126 votos a favor y 3 abstenciones. Siendo esto entonces todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!